¡Ey! 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 Te di, pero te entregué mi alma Te amé, pero te dejé por loca Se me hizo imposible seguirte, seguirte, que te he entregado mi vida Obligaste a matar el amor, olvidé la ilusión que en el pecho tenía Un hombre como yo, bueno y sentimental, eso me llama bien, se respeta Pero eso nunca te importó, jugaste conmigo y quieren que vuelva Porque no le diste valor al amor que te di Pero te dejé, te dejé, por mala, por loca, por mala Porque una aventura te gusta mayor el amor Llegó a ti con mi vida, mi alma y mi buena fe Llegó a ti con orgullo, por eso es que te dejé Llegó a te dejé, te dejé Porque un solo daño no canta pa' tu corazón Pero te dejé, te dejé, por mala, por loca, por mala Es que una aventura te gusta mayor el amor Es que una mujer no se maltrata Si uno no quiere, mejor se deja Pero hay que querer y pechicharla y asistirla ¡Arriba, arriba, arriba! Y andar, y andar, vale amor Y andar, y andar Y andar, y andar, y andar, y andar Vaya carnet Es que la posición grande A ver, Daniel Luis, haga el pase que pone loca la mujer de la arbol ¡Ey, ey, ey! ¡Compadre, Daniel Luis! ¡Compadre, Daniel Luis! vas a encontrar en la tierra un contra que te quiera como yo te quise. Sé que vas a llorar intentando olvidar porque eso va a ser imposible. Nunca amable estarás en la boca porque simplemente no me da la gana. Pero yo no te puedo negar que tus labios de piel a mí me hacen falta. Pero te dejé, te dejé, te dejé. ¿Por qué no le diste valor al amor que te di? Te dejé, te dejé por mala, por loca, por mala. Por tu aventura me gusta más llanto el amor. Porque jógate con mi vida, mi alma y mi buena fe. Porque jógate con mi orgullo, por eso es que te dejé. Porque un solo dueño le canta para tu corazón. Te dejé, te dejé por mala, por loca, por mala. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Pero te dejé, te dejé, te dejé, te corté. I'm crazy. Por mala, por loca, por mala. Porque un aventura te gusta más llanto el amor. Te dejé, te dejé por mala, por loca, por mala. Para el barrio, ahí está la gente. ¿Por qué no le diste valor al amor que te di? Te dejé, te dejé por mala, por loca, por mala. ¡A ver, Sergio Luis! Pero yo te dejé, te dejé, te sabré, te abrí, te corté, te abrí. Por mala, por loca, por mala, por loca. Por tu aventura me gusta más llanto el amor. ¡Ay, mujeres! Y lo más jodido es que uno lo vuelve más loco las malas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Será? ¡Ay! Yo sé que te estoy, yo siento falta. Puede llegar que sea, puede llegar que sea. Porque como yo solo no, yo, 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 yo. Te pueden comprar con vaca, con toro, con ovilla, con lo que sea. Pero es que tu pechichón soy yo. Y no vas a encontrar en la tierra mortal que te quiera como yo te quise. Sé que vas a llorar, a sufrir, pero eso va a ser imposible Nunca me ha besado esa boca porque simplemente no me da la gana Y lo más jodido, pero yo no te puedo negar Pero yo no te puedo negar, pero yo no te puedo negar Pero yo no te puedo negar que tus labios de miel a mí me hacen falta Quiero que te deje, te deje, te deje, te deje por mala, por roca ¿Por qué no me diste malo el amor que te di? Pero yo no te deje, te deje por mala, por roca, por mala, por roca, por mala, por loca, por mala Porque una aventura te gusta más que un fel amor Porque júgate con mi vida, porque júgate con mi vida, mi alma y mi buena fe Porque júgate con mi orgullo, por eso es que te deje Pero yo no te deje, te deje, te deje, te deje por mala, por roca Porque solo de ella no canta pa' tu corazón Te deje, te deje por mala, por roca, por roca, por mala, por roca, por roca, por roca, por roca, porque una aventura te gusta más que un felamor Te dejé, te dejé, por mala, por loca ¡Vamos, mujeres! Pero te dejé, te zapé, te corté ¡Ay, Arjona!